Primera vez que comemos sushi con palitos A ver que tal No puedo Como si agarraras un lápiz A ver los dos acá Ahora este va abajo de este Así, haz de cuenta que vas a tomar sus dedos Con estos vasos Ya se cortó No lo agarré bien, pero aquí va No, lo voy a tener que partir Ya valió Ay, lo voy a agarrar Ya se partió solo Sin agarrarlo Y te digo que es que quedamos un pedido Está bueno No soy todavía una experta, pero ahí vamos Y yo también Y eso lo que ya no había en educación Ahí tuvimos Un sustento de Andrés ¿Cómo? Un sustento de Andrés ¿Me pusiste los jalapeños en el chino? Este juguito pica No Salsa de soya A ver que tal Esta sí pica Ah, yo quiero decir Andamos a echar Le vamos a poner un poco de salsa Pijante Esta es salsa de anguila Esta está rica ¿De qué? Anguila Ok, no Se trata de un poco de salsa ¿De qué? No Me gusta Algo Ya si quieres Vale 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 Ah Te llevo tres minutos grabando Y Mira, si hay un email para que se vean Sí, ¿no? Ok, a ver No soy experta en esto. Miren, nada más agarras y apóyate con este. Agarras de medio. Hay para los expertos que han comido sushi con palitos. Corrijan palillos. Corrijanme en los comentarios. Corrijan. 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 Para acompañarme a mi sushi, pedí un café cappuccino a mi lunch. Para acompañarme a mi sushi, pedí un café cappuccino a mi sushi, pedí un café cappuccino a mi sushi.